Venimos al evento de tomas por navidad, miren el árbol que han hecho en la plaza loco. Estamos esperando nuestro trencito. A pesar del clima intenso en nuestra ciudad, hemos venido a la ciudad de Chisupa para pasar las fiestas y de paso darle el regalo a nuestro hijo, miren la colección de las locutoras de todos los años. Hemos venido evolucionando. Siente el ambiente navideño, hora del almuerzo, todo el mundo está tomando. Como siempre en cada lugar, su souvenir para que los niños lleven a su casita. Las papagesas, galletitas con la liceña de tomas, los dulces, las bolsas por navidad. Más dulces, más dulces. Aquí está el polo, el polo de Tobin. Está bonito, Tomás. Oh, qué bonito. Estamos colitos El día 24 de diciembre Bienvenido acá Al evento de Thomas Es un evento especial De tres días Por Merry Christmas Unos dulces Del Thomas Esta es la boletería Esta es la filtrada El precio De $1,300, $2,500 Varían de acuerdo Al tren que quieres tomar Así que Luego les estaré enseñando Al Thomas Miren a Berti Por modo navideño Agua y Berti Del bus Día 24 del 2022 Estamos esperando Ahí se salga Tomás Ahí está Tomás Aquí vamos Aquí vamos Ahí está Tomás Ahí está Tomás Esta vez no le han puesto Su sombrero Al parecer Así que en breve Estaremos subiendo Al Tomás Le han puesto Solamente sus chispitas De necotas de nieve De necotas de nieve Vemos a Flynn También pintado Con sus Sus copitas de nieve De neve De neve Ahí está Flúe ¡Oh! 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 en la parte de atrás es una fábrica de tomas un poco antigua ya creo que han visto en los otros videos también las placas desde cuando comenzaron una es maravilla de los tipos de regales y esta es un oigawa un video de todos los eventos que se hacen acá te dicen las partes de la locomotora la foto bonita de los paisajes de la ciudad de Chisiboca estamos haciendo ahora para tomar el segundo turno de tomas que es a las 2 de la tarde está haciendo un poco de viento pero nadie va a impedir que mi hijo disfrute de tomas por navidad así que continuemos con el video bueno, ya se están preparando vienen tomas ahí viene tomas todo bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! Cuscríbete! ¡Aquí está bien hecho, chocé! ¡Wow! ¡Ay, páralo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Uh-huh! Entramos al vagón ¡Let's go! Entramos al vagón ¿Dónde tomas? ¡Aca, aca, aca, aca! ¿Se sienta, caíste? ¡No! Ahí va a estar Papá Noel despidiéndote ¿Será? Si es que toma gase ¡Espera! ¡Ahí está, Papá Noel! ¡Ahí está, Papá Noel! ¡Ahí está, Papá Noel! ¡Ahí está, Papá Noel! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Papá Noel! ¡Más! ¡ minion a esta, Papá Noel! ¡Vamos un gado! ¡Aca,** ¡Aca, amén! ¡Ahí está! ¡ ¡Gracias! Bueno, ya acabó nuestro paseo con el Tomás, regresamos a la misma estación, fue un paseo muy divertido, los niños disfrutando del paseo, así que al final creo que nos está esperando a Papá Noel, creo que nos va a dar un regalito, vamos a ver, no se sabe, el viento constante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Despíjese! ¡Gracias, Tomás! ¡Aquí está Papá Noel te está dando algo, vamos! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!